Música Al N1 y pues muy emocionada al ver la oportunidad que nos estaban brindando para prepararnos, para tener herramientas para nuestras actividades diarias y también pues la parte económica porque pues nos dan un incremento en nuestro salario. Primero llegó la convocatoria, luego la inscripción, luego pues fueron clases, exámenes. Tuve la oportunidad de que ahí interrelacionar con otros compañeros de otros planteles y otras ciudades que también estaban participando. Estoy muy agradecida por estar tan atento a que nosotros los trabajadores nos preparemos para desarrollar mejor nuestras actividades diarias. Muy contenta, no lo podía creer. Háganse cuenta que es como cuando fui a presentar mi examen profesional, así. Tengo 26 años, 8 meses de servicio. Quiero agradecer por esta oportunidad que nos han brindado el CENTE Nacional al profesor Alfonso Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!